... Les refería que una amiga periodista me estuvo llamando a esta hora de la mañana, están viendo, esto ocurre en los predios del Palacio Nacional a esta hora de la mañana, me dicen si la tienen en línea telefónica, dicen que se han producido agresiones contra los médicos por parte de agentes policiales, ahí pude distinguir a Roa del Colegio Médico Dominicano, miren le están golpeando a los médicos, los médicos a su vez lanzan lo que tienen que son papeles en la mano, una situación que es mejor que ella nos lo explique, que nos diga que es lo que está ocurriendo, entiendo que esa parte que están mirando ahí es en la avenida México, se ve la, se ve esta pared, se aproximó en esa esquina, ese triángulo ahí del Palacio Nacional, a esta hora de la mañana, se vive una situación un poco confusa, con manifestaciones médicas que han llegado a los predios del Palacio Nacional. En ir febles, la cosa como es. Bueno, estoy tratando de comunicarme, pero obviamente hay dificultades, básicamente lo que dicen ellos es luchando por lo que hace falta en los hospitales, y que por la amenaza del coronavirus quieren mayores garantías, eso es lo que estoy mirando a esta hora, no tengo el tiempo, digamos, para decírselo así de forma conjunta, pero bueno, si me dejan esa imagen, cojan las imágenes, nos quedamos con las imágenes que tienen en el aire, y cogen este audio, yo lo pongo desde aquí, eso es posible, entonces, ¿Qué hace falta en los hospitales? ...que están de cerrar, y más ante la amenaza de un coronavirus, contra nuestra nación. Señor Presidente, un mandato de la Organización Mundial es que este año se posicione a las enfermeras, y usted ha denigrado a las enfermeras, porque le solicitamos declarar el año para nosotras, y usted lo rechazó. Señor Presidente, le están haciendo daño a usted, por favor, cumpla con los acuerdos, que de lo contrario, nos mantenemos en la calle, en pie de lucha, hasta que se cumplan. Esto es una de las personas, fue abordada por Daisy Toussaint, Daisy está en la línea telefónica, Daisy, buenos días. Daisy. Sí, buenos días, Daisy. Daisy, ¿me escuchas, por favor? A ver, Daisy, ¿se puede acercar al teléfono y decirle a Daisy que yo estoy? A ver si. Es probable que ella esté atendiendo hacia otra zona, porque si está en un conflicto de esta naturaleza, acérquese. Daisy, ¿me escuchas? Por favor, creo, sí, le están hablando, a ver, desde acá, desde el centro nuestro, a ver qué es lo que ha pasado a esta hora de la mañana con este grupo de médicos y enfermeras que ha llegado frente al Palacio Nacional. Al parecer, tenemos algunas dificultades, yo iré subiendo a las redes los materiales que reciba, para que ustedes lo puedan ver, obviamente, hubiese sido idóneo poder conversar con Daisy para que nos hable de lo que ha pasado al final. Pero estas son imágenes que nos está mandando ella ahora mismo de estos hechos frente al Palacio Nacional. Hago una pausa con ellas y regreso de una vez aquí en La Cosa Como Es. Hoy compartimos, además, con Carolina Santana, que tiene la gran pregunta y es muy oportuna porque es con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Me dice que tenemos a Daisy. Daisy, ¿me escuchas? ¿Buenos días? ¿Daisy? Sí, sí, te escucho. Ah, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos. Ok, mira, te comento, Edith, y a todas las personas que están también viendo tu programa, al día de hoy se hizo una convocatoria o la manifestación de los médicos de parte del Colegio Médico Dominicano por el incumplimiento de los acuerdos firmados en el febrero con el Ministerio de Salud Pública y que alegan ellos que no fueron cumplidos y por tanto por eso salieron a la calle. Recordemos que ayer, al día de ayer, el Ministro de Salud dijo que no era bueno que se hiciera esta marcha porque había que enfocar todo en cuanto al tema del coronavirus. Pero el director del Colegio Médico Dominicano dijo que era necesario porque el gobierno no le ha dado respuesta. La marcha salió desde el hospital la maternidad de la Alta Gracia rumbo al Palacio. Durante todo el recorrido encontramos que los militares pusieron algunas vallas para impedir el paso de los médicos que ya tenían el permiso para realizar esta marcha. Al llegar frente al Palacio estaba todo cerrado para poder dar el paso. Los médicos intentaron entrar solamente a la parte frontal frente al Palacio Presidencial y lo que recibieron fueron macanazos. Se veían en las imágenes que se fue enviada donde incluso con cascos con los cascos de los propios militares le estaban dando a los médicos. Ellos lo que dicen es nosotros venimos nosotros le damos salud y ustedes nos dan golpes. Hemos venido aquí de manera pacífica a protestar por unos acuerdos que ustedes firmaron por nosotros un acuerdo y que no han cumplido. Y esta es la forma en que nos reciben. Daisy, en este momento, en este preciso momento, ¿cuál es la situación? En este momento ya han retornado porque han pasado una valla y fueron hasta el Palacio Presidencial. Allí, claro, un cuerpo militar no permitieron la estrada, dieron algunas declaraciones y justo ahora estamos en el edificio que está frente al Palacio Presidencial porque los militares han concentrado una manifestación en este lugar. Se pueden escuchar las tornezas, los aplausos de los manifestantes que están en este momento. Ahora están dando algunas declaraciones de los médicos representantes del Colegio Médico Dominicano. Ok. Daisy, bueno, suministraremos más información entonces gracias Daisy por estas imágenes y por aceptar hablar con nosotros desde este lugar siempre para mí cuando veo eso, esos militares son los mismos que serían y policías que serían asistidos precisamente por esa gente si necesitan un servicio médico. Gracias, gracias Daisy. Me voy a la pausa. Regreso de una vez. Gracias por ver el video.